Everything is our song, everything is cool when you're part of a dream, everything is our song, when we live in our dream, everything is better when we stay together, side by side, you and I gonna win forever. En nuestro primer adelanto de Navidad las propuestas son super variadas y siempre tenés diferentes opciones. En esta ocasión yo me incliné hacia los vestidos, que a las mujeres siempre nos gusta elegir para estas ocasiones festivas y pueden ser distintas opciones, tanto sean vestidos largos, vestidos cortos, pero en lo que voy a hacer hincapié es en las texturas, por ejemplo, uno de mis preferidos, el clásico Chucky con un poco de spandex y la mezcla de colores en paillette que tanto se usa. Esto es una muy buena opción para la noche de Navidad y siempre después te queda esta prenda para poder salir a bailar. Algo que no puede faltar es el blanco, cuando te inclinás sobre el color blanco, bueno, o el rojo, es el detalle que tiene este vestido, que también es como un Jackie con una pollera un poco más acampanada. Y la verdad que es un vestido super fino, que son prendas que después vos podés seguir usando, que no solamente te compras para la noche de Navidad, sino que después podés seguir usando para cualquier otro tipo de ocasión. Y este vestido blanco es algo que para mí también es un color que es imposible que falte. Como habíamos dicho anteriormente, para esta temporada vienen las estampas, todos tipos de estampados y colores y también las mezclas de texturas. Un solero que viene bien para cualquier tipo de cuerpo, super fresco y con un pequeño detalle que es un cinturón en paillette, que es lo que le da como este toque para la noche. Y entonces este solero lo podés usar tanto sea con el cinturón o sin el cinturón también. Y vale destacar el detalle de los canutillos que tiene en los hombros, que es lo que le da también ese toque que vos podés usarlo para la noche y también con o sin el cinturón. Recordá, un solero, otra opción para la noche de Navidad, en una estampa en estos colores, super vibrantes, en colores verdes y rojos. Bueno, ya vimos las tres opciones en vestidos cortos, pero yo no me voy a quedar sin mi vestido largo. Para el que les gustan las opciones en vestidos largos, para mí el clásico que no puede faltar. El color puede ser el que vos elijas. Yo en esta ocasión elegí el celeste, que es uno de mis colores preferidos. Y obviamente también ves el detalle del cinturón, que tiene piedras y tiene canutillos, que eso es lo que le da el toque más de noche, como siempre destacamos. Y si lo usás en el cinturón, lo podés usar también de día o como siempre yo te digo, para ir a tomar algo con tus amigas. Así que esta es otra opción más para la noche de Navidad. Espero que te haya gustado. Estas fueron las tres opciones para tu noche de Navidad en vestidos. Quédate ahí que seguimos con más looks.